He llegado. Nada como ponerse una meta. Cuanto más alta, mejor. Pues no es esta una ciudad muy para... Tengo que gritar un poco porque esto es una autopista, ¿vale? No es esta una ciudad muy para peatones. De hecho, yo vengo de por ahí, ¿vale? Y tratando de cruzar hacia ese lado del puente. Qué artístico está quedando esto. Tratando de cruzar hasta ese lado del puente, he tenido que encontrar un puente, pero como ves, no hay muchos puentes. En plan, he estado un cuarto de hora para encontrar el puente. Como puedes ver allí está la ciudad que es hacia donde me dirijo. Y sí, no es una ciudad muy para peatones, lo cual tiene sus ventajas porque si eres así como youtuber y tal, pues está genial ya que no me he cruzado con nadie. Como me cruce con alguien, nos vamos a dar un susto. Así que sí, está bien. Y el puente este de tonos eróticos tiene su gracia. Se me ha ocurrido que no sería mal plan el empezar ahí en mitad de ningún sitio y caminar. caminar hacia esa bola de luz que habéis visto ahí. En realidad es un puente que cruza este canal, que es bastante mono, por otra parte. Y nada, pues sí. A ver, no sé. Yo le he dicho al taxista, acérqueme a ese parque que se llama, no sé, Asafa creo o algo así. Se me ha olvidado. Bueno, acérqueme a ese parque, le he dicho al hombre. Y luego lo menos ahí a llegar. Yo creo que nadie le ha pedido jamás que vaya a un parque de mitad de ningún sitio. Luego cuando he llegado al parque, se suponía que haya que pagar. Digo, sí hombre, voy a pagar para entrar al parque a las 9 de la noche. No tengo otra cosa que hacer. Total, que me he quedado en el parque y digo, bueno, ahora tengo que cruzar a lo que viene siendo la humanidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Me estoy acercando ahí a ese lado. Tengo que cruzar el puente. Un puente mola, pero un puente con cascada, un puente con cascada es más guay. Pero bueno, tengo que seguir avanzando hacia eso que brilla. Efectivamente, está muy mono todo esto. Todo esto de los edificios y tal, la farola. No sé todavía muy bien dónde estoy. Sé que estoy más cerca. Esto parece navidad. Sé que estoy más cerca del edificio enorme. Y bueno, he visto un montón de enormidades, varias, como las que podéis observar ahí. El edificio enorme está al final de la palmera. Es ese pico de ahí. Pico, ahí. Sí. He visto bastantes cosas. Está bonito esto. Está bonito. Lo que no he visto es una panadería. Ni un todo a 100. ¿Esta gente cómo sobrevive? ¿Cómo pasa en la tarde? Son las 7, que en realidad son las 10. 10 menos 25. Pero bueno, no pasa nada porque ya he llegado y en este sitio todo es diferente. Bueno, pues sí, he andado unos 4 kilómetros para llegar a la parte más difícil de esto y es encontrar la tierra. Mira, eso de Balmain. Pone Balmain ahí. Todo el mundo lleva Balmain aquí. No sé, debe estar muy de moda. Pero sí, no lo he visto en mi vida. Y joder, vete a buscarlo esto. O sea, esto es la perdición. Menos mal que vengo con un objetivo muy claro. No sé qué tal me queda esto. Oh, me gusta este. Creo que tenemos un ganador aquí, eh. Hay veces que ponerse metas elevadas es importante y ayuda, claro que sí. Claro que ayuda, pero luego hay que currar. Hay que currar porque a veces nos quedamos simplemente con lo de la meta elevada y eso nos lleva a medio camino solamente. Vaya paliza me da. Esto del... O sea, Dubai no es demasiado grande, ¿vale? La ciudad sí es grande. O sea, el centro sí es grande. Pero lo del centro comercial este, el Dubai Mall este, no tiene nombre. O sea, no sé cómo describirlo. No he podido grabar dentro porque te echaban la bronca. He grabado, pues eso, lo que habéis visto hasta que me han dicho que por favor dejase de grabar o me quitaban la cámara. Así que tenía que pedir permiso a, no sé, a quién sea el dueño de esto. Y claro, no tengo su número. Así que nada, pero vamos, que no se puede describir con palabras. Es una barbaridad. Es exagerado. Bueno, pero he cumplido, he cumplido la meta que me había planteado. Creo que me voy a hacer con unas gafas nuevas. Y mañana... Ya, buenos días. Ya sé que parecía el final eso. Parecía el final, pero no se puede hacer el final porque... Porque no puedo subir el vídeo. Así que lo que voy a hacer es hacer dos en uno. Así que empezamos otra vez. Bueno, pues este, esto es... Esto es el museo. Parece que el turismo cultural aquí no está muy de moda. Toma ya. A tope. Muy apañado el Etihad Museum este. Virgen Santa, voy a morir de calor. A ver, no hay nadie en este sitio. Es un domingo por la mañana. No, es sábado por la mañana. Pero aquí es como domingo porque el viernes es sábado. O algo así es lo que he entendido. Y no hay nadie. Y he aprendido que se independizaron en el 71. Cuando crearon los Estados Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, eso. Y ya estoy, no he aprendido nada más. O sea, es un museo sobre la historia de los Emiratos Árabes. Pero que no habla nada, nada. De lo de antes. O sea, es como si antes de 1930 no hubiese nada. ¿Tiene que haber algo más? Me... Me... No es... No es una alhambra precisamente esto, eh. O sea... Nada, tiene que haber... Tiene que haber algo más... ¿No? Más de ayer. No sé qué... No sé qué decirte. Francamente. O sea... Esto... Esto no parece que tenga dos mil años. Sé que pretende dar esa idea. Pero... Pero no me da... No me da... No me da... No me da... No sé... Eso... En realidad es de madera eso. O sea, de madera. Es de plástico. Pintado en madera. Se han tenido que inventar un pueblo aquí en mitad... De Dubái. Para... Para... Para hacer como que tienen... Así un algo histórico. Pero... Pero ya te digo yo que esto es todo mentir y ya. Esto no... Hombre, es gracioso. También te digo. Pero no. Esto es otra cosa. Lejos del glamour. Aquí... Aquí sí. Ya estamos viendo... Bueno, pues... Los típicos chiringos. En plan... Imitaciones. Telas. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Que no sé lo que vende. Abdul Hakim Giza. Vamos a llorar una moto. Y nada. Pues... Pues eso. La vida... La vida alejada de... De Gucci. Y todo eso. Un calzonjillo tapando ahí una boca. Vale, bien. Lo importante aquí es no hacer contacto visual. No hacer contacto visual con nadie. Es contacto visual. Enseguida te quieren vender algo. Hay que hacer como que... Si no hay nadie. Aquí no pasa nada. Estoy paseando tranquilamente por un bazar. Nadie, nadie... No, 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 no. Mierda, he mirado a uno. ¿Ves? Ya le hemos... Mal. No, no. Es que... Ha sido un segundo que he cruzado una miradita. Y ya se me ha ido de las manos. Yo pensaba comprar algo a mis amigas, pero... Eh... Esto va a ser imposible. Ah, pulseritas. Anda la osa. Oye, pues ni tan mal, eh. Pues no sabía que esto... No sabía que este era el plan. También es que me piden dirhams. Yo se los doy. Y luego... A lo que vaya saliendo. Ahí estaba. Así en proporción. No parece enorme. Es gigante. 150 metros. Es larguísimo. Bueno, lo has visto en el ascensor. Total, que... Sí, este es el Dubai Frame. Que no saben ni que si estaba aquí. Y cuando lo vi dije... Ah... Sí me suena de haber visto algo, pero... Pero vamos, que no tenía ni idea de que esto estaba aquí. Y... Y creo que es... Ya terminando. Después de tres horas de vídeo. Creo que... Creo que es un... Es un gran... Es un gran monumento lo que han hecho ahí. Y es una gran metáfora de lo que es Dubai. Porque... Dubai no tiene arcos del triunfo. Esto será como un macro arco del triunfo, ¿vale? Pero no tiene arcos del triunfo porque no ha triunfado. O sea, triunfado en el sentido de que no ha conquistado a nadie. No ha ganado ninguna batalla. O sea que... Eh... Pero... Lo del marco le viene genial. Porque... Dubai es como un marco. Y lo que pongas dentro... Bueno, pues... Ya veremos. En plan... Digamos que está por hacer. Y puedes poner lo que tú quieras ahí dentro de ese marco. Y creo que es lo que están haciendo. Poner lo que quieren dentro del marco. Del marco. Volviendo... A lo que decía la chica esta de Tinder ayer. En el vídeo de ayer. Recordaréis que había dos chicas. Una decía que no había libertad. Que era una chica que venía de... De... Asia. Y otra chica que decía que había mucha libertad. Más que en Europa. Que era una chica que venía de Europa. Yo aquí me he sentido muy bien. Muy libre. Es un país muy liberal. Es verdad. Igual venían por aquí los comentarios de la chica de Asia. Que no es un país democrático. Aquí hay un jefe y ya está. Pero si ya me conoces un poco. Ya sabrás que yo a mí lo de la democracia. Tampoco me parece un planazo. Francamente. Así que... Así que... No lo veo ni tan mal. Que haya un Sheikh. Pues oye. Si el Sheikh es listo. De puta madre. Porque el Sheikh se lo currará para que su hijo. Su hijo. El nuevo Sheikh. Pues también le vaya bien. Lo de la democracia. Creo que tiene... Solo tiene algunas pegas. Así que... Pues oye. Ni tan mal. Y... Y sí. Creo que... Bueno. De eso hablaré mañana. Mañana hablaré de... De la riqueza. Y de todo lo que he visto. Así en términos económicos. Políticos. Sociológicos. De... De Dubai. Pero... Pero sí. Me quedo con que... Oye. Me ha molado. Y de los edificios así guapos. Bueno. Yo diría que esta estructura de aquí es brutal. Esto que está aquí a mi alrededor. No entiendo muy bien que es. Esto de las cúpulas. Supongo que lo quitarán. Y luego por allí está el... El Burj Khalifa ese que... Que la verdad también era bastante molón. Pero oye. Mola Dubai. Que la verdad